Durante la visita oficial del presidente de Colombia al presidente de Francia se realizó una conferencia de prensa donde los mandatarios sostuvieron un acuerdo de apoyo político para afrontar el posconflicto de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Juan Manuel Santos está convencido de que ve la luz después de medio siglo de conflicto y que la solución de cooperación de François Hollande favorecerá no solo su país sino a todo el mundo. Después de 50 años de guerra estamos finalmente viendo la luz al final del túnel y eso no solamente tendrá una repercusión enorme para la Colombia sino para toda la región y para el mundo entero. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal Notimex.